¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. En esta contingencia que estamos viviendo, cada quien toma sus precauciones como quiere o como puede. Unos fueron corriendo a comprar toneladas de papel de baño. Yo compré esto. Acompáñenme. 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 Lavar el tinaco por dentro fue toda una odisea porque si yo me movía el tinaco rodaba, entonces me tenían que detener. Lo limpié con ajax, con una microfibra y con una melamina y me quedó impecable. Lo volteé una o dos veces para que se saliera todo el ajax. Lo limpié también por fuera. Tiene este filtro que va aquí. Y esto entonces nos va a permitir llenar el tinaco con agua filtrada. Cada litro de agua pesa aproximadamente 800 gramos, entonces no lo pongas en tu azotea así nada más sin que un experto te diga cómo. De preferencia si vas a comprar un tinaco de emergencia, déjalo en la cochera o en la planta baja para evitar cualquier problema. Más tarde me dijeron que el filtro funcionaba bien de manera horizontal, pero que si quería mejores resultados lo pusiera de manera vertical. Entonces pues como pueden ver ahí mi sistema de sujeción con cinchos es muy versátil y busqué la manera de acomodarlo mejor de manera vertical y así fue como quedó. Ahora vamos a poner un tubo con una llave para cuando necesitemos sacar agua del tinaco sea más sencillo. Y así fue como después de casi dos horas y media logré tener un tanque con 1500 litros de agua adicionales para cualquier contingencia que pueda pasar en mi casa. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Cuídense mucho. Hasta luego. Chau.